Bien, seguidores y seguidoras de este canal en YouTube, Rituales, Coraciones y Secretos Mágicos, vamos a tirar las cartas para ver si el mes de noviembre, porque diciembre estaba así, así. Yo siempre he dicho que en diciembre tendremos noticias, pero me sale un septiembre, me salía un diciembre y me salían cuatro empresas importantes de la industria farmacéutica. Que una por el costo y la otra por menos precio, me salía un país de sangre de color oscura y de blanca me salían pues franceses, rusos, estadounidenses y chinos. Vamos a ver si en noviembre, ahí me salía cinco enero, febrero, marzo, abril y mayo, mayo del 2021. Vamos a ver si en noviembre ya estamos todos usando la vacuna. Diciembre me ha dicho que más o menos. Yo sé que es un mes antes por si acaso, pero yo quiero saber desde cuándo, porque ya estamos octubre. Yo le dije a mi madre, finales de octubre estaremos usando ya vacunas. Usando vacunas para vacunar a la gente, no para probar, porque probando ya está en varios países del mundo, inclusive en mi país, bajo muchos criterios, edad, no sé qué. Me salió un once, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ah, no, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Me sale un noviembre. Tendremos noticias entonces en noviembre. Nos queda un mesecito, un mesecito. Resistir, aguantar, cuidar de nuestra gente mayor. Por favor, cuidar de nuestra gente mayor, evitar salir. No juntarse entre tanta gente que les gusta mucho a ustedes, juntarse, rellenar espacios. No, busca cuando estén vacíos. Calcula, piensa. Vamos a preguntar noviembre. A ver, cartitas, ¿qué me dices de noviembre? Pero ya está hecho, pues, octubre, noviembre, diciembre tendremos ya uso de vacunas. Bueno, enero, febrero, marzo, abril ya todo el mundo habrá controlado la pandemia. No sé cuántas muertes habrán al día de hoy. No me interesa porque es vida. No me interesa controlar lo que es vida. La vida no tiene precio ni es un privilegio. La medicina no es un privilegio. Yo escojo las cartas hasta encontrar el número 13. Cuando encuentro el número 13, las separo y las tiro aquí. Noviembre, pregunté, ¿no? Pues vamos a buscar. Yo vivo en dos países, Perú y Estados Unidos, Perú y España. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Esta vez está más acertada. Ya lo veo yo. Está más acertada. Menos cartas. En el mes de noviembre, amigos y amigas, tendremos noticias. Ya de el resultado del uso de vacunas en gran parte de países del mundo. Va a haber una pelea de suerte por un continente que no llegará a tenerla todavía. Pero en noviembre, 11, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, noviembre. A primeros de noviembre o quincena de noviembre. Las cartas me dicen que ya muchos países del mundo, de varios continentes, incluyendo América, incluyendo Asia, incluyendo África, incluyendo los continentes pobres. Pero va a haber un problema con alguna zona, con alguna parte del mundo que va a tardar por cuestión de suerte en encontrarse. Noviembre me dicen las cartas. Pero hay pensamientos míos, hay sueños míos, hay criterios personales míos que me dicen que el 31 de octubre hasta diciembre empezaremos a combatir las vacunas. Desde el 31 de octubre a diciembre, combatiremos con vacunas esta pandemia del COVID-19. Recordar que el COVID existía hace mucho tiempo, con diferentes nombres. Este es el número 19, COVID-19. Pero aquí la carta me vuelve a decir noviembre. Noviembre. Hay que esperar mucha fuerza, mucha paciencia, cuidar a nuestros adultos mayores y a las personas débiles en sus defensas. Por favor. Por favor. Espero equivocarme y todo esto sea más rápido y más fácil de lograr en toda esta pandemia. Dios me los bendiga, bendiciones y buena suerte. Gracias. Gracias. Gracias.